y esperé que se me están bueno, se me chispoteó el chat bueno, perdí el chat del directo, lo lamento ahora lo busco, se me fue para la otra pantalla bueno vamos a grabar así youtube, recuerden que yo no estoy editando hace tiempo o sea que es totalmente en directo, como pueden ver esta zona, tenemos el pack a punch y tenemos estos portales estos portales que son, son misiones que a medida que vayamos pasando, ahora van a ver, por ejemplo yo ahora paso a cosecha vuelvo, hago las otras misiones, vuelvo a pasar a cosecha y es un poquito más grande el mapa, la dificultad de los zombies es un poquito más grande te pueden llegar a venir los de metralleta, yo llegué, es como un brote, no es que es un mapa como los mapas de black ops, y es un mapa y vos podés llegar solo hasta la ronda 80, yo sé que ustedes llegaron a más, porque son unos genios pero yo lo máximo que he llegado solo, es creo que a los 80 y pico que creo que prácticamente me aburrí pero bueno esto es como brote sería como un brote también tenemos las bebidas que después las vamos sirviendo por ejemplo tenés el shuggernaut la bebida azul, la bebida amarilla que es el de correr la verde que es para recargar más rápido, bueno todas esas cosas nosotros no las vamos a comprar una vez sola porque tiene niveles, la podés comprar una, dos, tres, hasta cuatro llegué a comprar por ejemplo de shuggernaut, el shuggernaut para la gente que no sabe, es la bebida que te da más energía, más vida mejor, pero el nivel uno, nosotros tenemos 100 de vida, el nivel uno te da 125, después o sea te da 25 más después de 150 y vas subiendo en 25 en 25 calculo yo que hasta 250 pero después lo vamos a ver vamos a tratar de llegar en este directo a la mayor cantidad posible o sea de llegar a tener no solo todo que si no todo al máximo se van a ir habilitando bueno también tenemos la sala de sacrificio esto que te van dando como ventajas también yo tengo ventajas no son ventajas no sé cómo se llamarían artefactos bueno todo lo que es el aro de skarch y todo eso que serían ventajas en koil war acá serían artefactos las ventajas serían en la sala de sacrificio que son corazones que te van dando a medida que vas matando sombras los ataques cuerpo a cuerpo infligen más daño y te curan te van dando a medida que vamos pasando nos van a dar más cosas épicas esto es poco común después nos van a dar hasta épicos que fue más o menos lo que pude ver ayer yo ahora voy a modificar el mouse porque lo tengo a tomar por culo y vamos a comenzar esta aventura en modo zombie ya jugué ayer no es ninguna sorpresa no me van a ver oh maravilla que bueno épico bro para acá no no me van a ver así porque yo ya lo jugué ayer subí un video así rapidísimo ya lo estoy jugando eso sí vamos a empezar el modo campaña hoy si estás viendo este video en youtube arroba y si de creador me podés seguir para ver más cosas pero tranquilo la gente de youtube porque yo voy a poner una pausa va a haber un pequeño nivel 1 nivel 1 del azul que te retenera la vida y tenemos nivel 2 de paca punch y nada más tampoco mucho más se nos complicó un poquito no es fácil seguir peleando sin cabeza no no es fácil la puntuación no es fácil no es fácil hice enemigos que me dejarán rientos uno tras otro borré la cara renacido no no funciona mi niño listo al evento demorador de que casos Mente sobre materia y ya te quedaste sin mi mente. El depurador de regalo se fue, ¿no suele estar siguiendo? Los peores juegos artificiales que he visto. Ahí viene uno del grandote. Joder, puta madre. Y con eso te quedaste sin corona. ¡No! No lo merezco. Eso no salió como esperaba, ¿cierto? ¡No! 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 El depurador de pecado surge. ¡Tras él! ¡Nine! ¡No les permitiré llenar esa cosa! ¡Ninulo! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su madre, vos! No, acá me dejó un sniper. Los snipers están un muy... No es la primera vez que me encuentro con un suicidio Tiro a la cabeza, la manera más rápida de terminar con el sufrimiento Ahí es lo que me tocó el troquerado Eh, me van a matar Y aunarás una fortuna en sombreros ¿Vieron eso? ¡Los corto como a la maleza! Ven con Jalima ¡Mira que derriche a tu cerebro, monstruo! ¡Mira verdad! ¡Cómo pega esa metralleta! Creo que eso me servirá Tiro a la cabeza, la manera más rápida de terminar con el sufrimiento Tiro a la cabeza, la forma más rápida de terminar con el sufrimiento Y que dé vida Tiro a la cabeza, la manera más rápida de que la muerte se vea Y quedé viva ¡Futo! ¡Moderosa si trabaja con él! ¡Son más rápidos de lo que parecen! ¡Una boca que grita es un simple blanco! ¡Claro! ¡Estamos en las 9! ¿Qué quieren también, gente? ¡Mamarrío! Voy a comprarme chaleco Porque no... En esa mesa puedes transformar basura en tesoros ¡Manos a la obra, colega! ¿En el nivel 19? ¿Y qué nivel soy yo? ¿Cómo nivel 8? No, no puedo ser nivel 8 ¿Capaz que nivel 19 de personaje será? ¿No? No, nivel 19 no puedo ser ni un pedo Eh... 8 no puedo ser ni apagado Bueno, una misión más Y ya no va para... ¡Hacia el portal! Ayuden a Belecar a enviar un mensaje ¡Claro! ¡Claro! Ya tenemos para el nivel 3 El enemigo de mi enemigo Espero que el dicho sea cierto El enemigo de mi enemigo Me parece porque estamos en el horno Si lo estás viendo en Youtube Repito Te invita a los demonios ¡Más como cero! Encontremos un lugar para abrir un portal ¡Busca bien! Busca bien Encontremos para abrir un portal ¡Ah! ¡Te agarrarás una fortuna en sombreros! Fue una estupidez obedecer a Kraft, pero cuando gane, yo daré las órdenes. ¡No es fácil seguir peleando sin cabeza, ¿no? ¡Vasca instantánea! ¡Me he visto rotura para siempre! ¡Ah, y si tan solo hubieran recibido amor cuando eran unas granadas bebés! ¡Ah, no es la primera vez que me encuentro con un sentir! ¡Ajú, deshoyes cuidado! ¡Ja, ja! ¡Tú te la buscaste! ¿Me he hecho sobre baterías? ¡Si ya te quedaste sin mente! ¿Cuándo va? ¡Nadie me toca y vive para contarlo! ¡Me encantan los accesorios! ¡Te borré la cara, renacido! Bueno, vamos a comprar el azul por las dudas, yo creo, para que nos suba la vida, que está del otro lado, creo. Bueno, no sé dónde está, no me conozco, no me acuerdo. No me conozco, no me acuerdo. Ahí está. ¿Dónde está? No me siento. No me confieso. Seguro. No me has hecho nada. No me he escuchado. No me he escuchado. Lo tengo que hacer, no me han sabido. Lo tengo que hacer. Algunos renacidos dejan runas al venir. Están cargadas del poder de Gordifex. Dacelas al devorador de pecados. Y ahora bañémoslos en la sangre enemiga. Tiro a la cabeza. La manera más rápida de terminar con el sufrimiento. ¡No! 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 ¡Me sacaste sangre! ¡Panarán, por eso! ¡Te admitido por tu pena! ¡No! 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 Una boca que grita Es un fin de blanco Está arriba, está arriba, sé que está arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Horga, señor! ¡Tiene un poco de cerrar! ¡Sale, puto! Y con eso te quedaste sin corona Peores juegos artificiales que he visto Bueno, me agarraron Nunca más Salvea una deuda ¿Mente sobre materia? Si ya te quedaste sin mente Disculpen Vete a la mierda ¡Mierda! ¡Esto sí que duele! El demorador de pecado se fue ¿No suele estarse quieto? Te ahorrarás una fortuna en sombreros No, 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 no No sé para qué sirve No sé para qué sirve el coso de fuego, no entiendo No estaría entendiendo Porque se supone que el coso de fuego En el Black Ops El anillo Los que estaban adentro morían prendido fuego O no morían, si tenían mucha vida Si estabas en una ronda alta Y te gastaba la munición de reserva No la del cartuco Cuando terminaba la habilidad, tenías el cargador lleno Pero no sé, lo tiré Y no tengo ni idea como es Así que así es como no se juega a modo solo Llegamos No vi bien Bien, subimos de nivel el arma Estamos subiendo de nivel el personaje El personaje, el operador También sube de nivel Cada uno tiene su arma Favorita Si alguien sabe y me puede explicar Por ejemplo El personaje que tengo yo es la MP40 Favorita y tiene los símbolos Para que vean Ven que tiene acá los símbolos de Arma favorita De WXP y XP En pase de batalla Si realmente Vos usando el arma favorita De tu operador Si te sube más No sé Alguien que lo sepa Por favor Que me puede informar Arroba DJ de Operador Es mi Instagram Y si tenés Y querés jugar Si tenés el juego Y querés jugar Escríbeme Y juguemos en el bosque Mientras tu hermana no está Nos vemos en la próxima Chao No, no me voy del directo Tontos Acá se me huyó Ah, un operador nuevo Si obligas a un hombre A abandonar a su familia Y le das un arma Contra quién crees Que la apuntará primero Roland Seymet No era más que un recluta Carne de cañón Si, estaba como todo Veo una película De John Wick